Si por cosas del vecino, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería, o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merecía Y si eres guapa que me da, yo me digo aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te dé el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día Y mil veces digan que muero por ti Cada vez y te dando besos me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí, que yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te dé el doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dando besos me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero